Estimados padres de familia, hoy día vamos a ver lo que es la bitácora virtual de atención médica. Ingresamos al CIUE con el usuario y contraseña del padre de familia y nos vamos a la opción bitácora virtual en la parte que dice atención médica. Le damos clic allí y acá nosotros vamos a verificar o observar todas las atenciones médicas que el estudiante ha recibido en la enfermería de liceo. Por ejemplo, acá tenemos dolor de estómago y los días, ¿cierto? Días y horas, ¿no? Por ejemplo, síntomas de resfriado, damos clic acá para poder verificar o ver el detalle que dice esta atención. Le damos clic allí, se nos abre esta pequeña ventana y nos indica, ¿no? Qué es lo que el estudiante ha presentado. Por ejemplo, tiene síntomas de resfriado, tiene fiebre y en el tratamiento se le recomendó tomar cosas calientes, ¿cierto? Si queremos imprimirlo o ver el detalle, podemos dar clic en el ícono que dice detalle de atención. Acá en el ícono de una impresora le damos clic y nos muestra la ficha de atención del estudiante. Muy bien, este es todo lo que podemos nosotros ver acá en atención médica.